Este lunes se definirá la fecha para el Paro Médico Nacional de 72 horas. Según la información del Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud, CIRMES, Dr. Fernando Romero, es inadmisible que el gobierno no responda a sus demandas. Hasta este día no atiende absolutamente ninguno de los puntos que le hemos planteado. Nos da mucha preocupación porque mientras gastan millones de millones para hacer campañas electorales, no quieren invertir en absoluto en recuperar la salud del país. Hoy día los hijos de los colegas que han fallecido en sus fuentes laborales, Dr. Mamani, Dr. Vidales, están en total carencia, abandono. El gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad. Los médicos se encuentran indignados por esta situación y no descartan tomar otras medidas al respecto. Exigen al gobierno cumplir con los compromisos acordados a los que llegaron en diferentes reuniones.